... Bueno, estamos aquí concentrados, desde el Sindicato Lab hemos convocado esta concentración para denunciar el despido de un compañero, un compañero del Sindicato Lab, por un despido objetivo, que no entendemos las causas, en esta empresa no se ha despedido nunca, por un despido objetivo a nadie, somos conscientes de que esto es una represalia por parte de la empresa hacia el Sindicato, porque hemos estado removiendo un poco la seguridad de los autobuses y los mantenimientos, y como consecuencia han tocado ahora mismo el eslabón más débil, que es un mecánico, un afiliado, por tener una simple discusión con un superior, por discrepar sobre las actuaciones que se están haciendo sobre el mantenimiento de los autobuses. Esta es una de varias actuaciones que vamos a seguir, vamos a reivindicar por todos los medios que se readmita, hemos estado hablando en comunidad para que haga un seguimiento, que haga su trabajo y haga un seguimiento sobre el mantenimiento de los autobuses, cosa que no está haciendo, y de ahí que veamos cada dos por tres pues como autobuses se quedan tirados en la calle, y como se los lleva la grúa al garaje. A partir de ahí seguiremos tocando puertas, seguiremos, vamos a ir a Cataluña, a la sede central de TCC, a reivindicar también nuestros derechos y las cosas que se están haciendo aquí en Pamplona, que tengan conocimiento y poco más.